Somos contadores de historias y convertimos los sueños en libros. La Facultad de Filosofía y Letras cuenta con un departamento editorial, en donde se trabaja con pasión y compromiso, de la mano de los autores, de la creación de productos académicos y literarios. Aquí brindamos los servicios de corrección ortográfica y de estilo, así como diseño editorial, es decir, la formación de libros y revistas. Hasta el momento, hemos trabajado con más de 250 proyectos editoriales, entre los cuales se encuentran libros, revistas, tesis, artículos científicos y de divulgación, así como suplementos culturales de distribución en medios impresos, entre muchos otros. Estamos para ti, porque sabemos que tienes mucho que compartir. Tus ideas, tus sueños, tus letras. ¡Gracias!